Enhorabuena, primero. Gracias, thank you. Una temporada increíble para ti, personalmente, pero como equipo también, tanto club como país. ¿Cómo te sientes ahora con este trofeo? Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar a todas las nominadas y decir que para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí en el día de hoy, después de los éxitos que venimos celebrando esta última temporada. Es una temporada que nunca olvidaré y me gustaría compartir este premio con todas mis compañeras porque sin ellas no estaría aquí a día de hoy. Tengo la suerte de jugar con gente maravillosa, con gente espectacular que me hace mejor cada día, así como también el club y todo el staff con el que juego. Soy una privilegiada. Muchas gracias. Y como dijiste, en los últimos 12 meses era increíble para ti el Mundial, es historia, por el equipo nacional de España. Ganaste, no sé cómo se dice en español, Golden Ball, también. Sí, de la pelota de oro. Balón de oro, también. El Champions también y jugador de la temporada en la Champions y la liga también en España. Y tú tienes esos trofeos con tu equipo y individual también. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mantienes tu nivel en dos maneras? Bien, siempre me gusta decir que soy una persona y jugadora a la vez muy ambiciosa, muy inconformista, siempre quiero más y creo que esto es algo que me define muy bien y que me ha hecho llegar hasta aquí. También tengo la suerte, como he dicho antes, de jugar en un club espectacular que me da también la oportunidad de jugar con las mejores jugadoras del mundo y que me hace ser cada día mejor. Por lo tanto, soy una privilegiada. Por último, también agradecer mucho las palabras de Sarina. Creo que es un gran detalle por su parte porque no están siendo unos momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.